Bueno, estamos acá con Ebe, luego de la charla que nos brindó ayer. Y bueno, para la radio comunitaria La Redota, Ebe, agradecido que nos haya visitado a nuestro pueblo. Y bueno, acá nosotros nos quedó resonando muchas de las cosas que nos dijiste ayer en la UADER. Y bienvenida a nuestro pueblo de Villagüey. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. No me tienen que agradecer nada porque es mi obligación. Si las madres hemos en 42 años conseguido tantas cosas, hay que ponerlo a servicio de los demás. Y eso es lo que tratamos de hacer. Si el servicio es hablar, si el servicio es comunicar, si el servicio es intercambiar, si es conocernos más. Bueno, estamos para eso. Bueno, ayer cuando empezó a medir, quiso recordar a las tres madres que desaparecieron, que la tiraron del río. ¿Podrías contar un poco cómo fue esa situación? Bueno, cuando nosotros empezamos a movilizarnos, cada madre por su lado, nos fuimos conociendo sin siquiera darnos los nombres, los apellidos. Los nombres sí, pero los apellidos no. Porque habíamos mucho miedo. Y entre todas las madres se destacaban esas madres. Estaba Esther Molestino de Cadiaga, que había venido huyendo de la dictadura paraguaya. Y estaba clandestina. Ella, Diego, llamaba Teresa. Nosotros no sabemos quién era Esther. Todos la conocíamos por Teresa. Azucena Villaflor de Vicente, que venía de una familia muy revolucionaria, con muchos parientes presos. Y Mari Ponce, que trabajaba con la Iglesia del Tercer Mundo. Una de las tres madres que más sabían de hacer un documento, de cómo huerse. Se infiltró entre las madres el capitán Astiz, un capitán de la Marina, diciendo que tenía un hermano desaparecido. Y como no tenía madre ni padre, él peleaba por el hermano. Y que se llamaba el hermano, él se llamaba Gustavo Niño. Y el hermano se llamaba Niño también. Sin saber que era un capitán de la Marina. Tanto como era muy jovencito, había dos madres que lo acompañaban a tomar el micro. Porque tenían miedo que le pase algo. Y no era lo que se había burlado de nosotras. Y así nos fue espiando. Se infiltraron las madres y... Y un día que estábamos reuniendo dinero para una solicitada, en una iglesia, en la Iglesia de Santa Cruz, hicieron un operativo, decían que por drogas, y se llevaron a Ester Balestrino de Cariaga y a Mari Ponce. Tanto que a Ester, decíamos Teresa, nos la habíamos escuchado. Y al otro día, cuando salió la solicitada en el diario, que Azucena es para comprar el diario, de la esquina de la casa se la llevan a Azucena. La secuestra la Marina, la lleva a la ESMA, las tortura junto con dos mojas francesas, que una de ellas nos acompañaba en la plaza también. Era una congregación muy progresista. Pero se llevan a las dos porque vivían juntas. y las llevan a la ESMA, las torturan, las violan, las hacen pedazos, y las tiran vivas al río. Y nadie dijo nada en este país. Nadie se paró, nadie hizo una marcha, nadie gritó. Y al poquitito tiempo parecía que nada más habían desaparecido las mojas. Todo el mundo, como en París, las mojas eran muy conocidas, o como en la ansión, claro, todo el mundo hablaba de las mojas francesas. Y casi nadie de las madres. Y los dos hicimos, bueno, denuncias, bueno, todas las cosas que, sin saber que era un capitán de la Marina. Tanto que nosotros creíamos que a ese Gustavo Niño, que era el capitán Actís, en realidad lo habían secuestrado también. Y un día que estábamos a la transita reunidas en una confiteria a ver qué hacíamos, que no aparecían las madres, que no sabíamos qué pasaba, no pensábamos que las iban a matar. Porque nos habían llevado muchas veces presas. Pero siempre nos soltaban. Nunca por operativos drogas, siempre por la plaza, nos llevaban en la plaza. Y al otro día nos soltaban, o a los tres días nos soltaban. Nos pegaban, sí, nos daban bastante fuerte. O nos encerraban como muertos, en una celda. Cosas muy jodidas hacían. Pero nunca que faltaran, que nos parecían, viste, que no se sabía nada. Y nada, nadie decía nada. Y parecía que... Y decimos, bueno, se nos llevaron también a Gustavo, porque se llevaron también un grupo de compañeros que eran artistas, que también acompañaban a las madres, que eran pintores. No sabíamos cuántos tampoco, cuántos muchachos se habían llevado. Y estábamos en la confitería y una madre me dice, ahí pasó Gustavo Niño, yo lo vi, es él. Pero no, ¿cómo va a pasar? Se lo llevaron a llevar. No, 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 te juro que miraba para adentro. Y salimos corriendo a la calle y no lo vimos. No lo vimos más. Digo, vos soñaste, le digo yo. Y otra persona nos avisa que Gustavo Niño andaba por Buenos Aires, que no había sido secuestrado. Esto pasó en diciembre, entre el 8 y el 10 de diciembre. Y recién en marzo nos enteramos que este Gustavo Niño era el capitán Astiz y que estaba en Francia. Era un centro piloto que la Argentina había abierto en Francia. Así que recién en marzo supimos quién era el secuestrador, y el que se habían infiltrado en las madres. Así que fue muy doloroso y es muy doloroso. Todavía casi nadie habla de ellas. A Azucena la enterraron en una iglesia porque aparecieron los restos. Y a Azucena no quería saber nada con la iglesia. Pero su familia está muy dividida en la posición. Entonces, bueno, nada. Por ahí en esa época estaba el tema del tema de los dos demonios que por ahí a veces con este gobierno se intentó revivir y se dio mucha difusión, ¿no? A eso. No entiendo. La teoría de los dos demonios que estaba en esa época, digamos. La teoría de los dos demonios es una teoría muy maléfica y también porque mucha gente habla del nunca más. Y el nunca más es la teoría de los dos demonios. Porque en el nunca más que se hizo primero, como lo hizo Alfonsín, no puso que era un genocidio. Puso la teoría de los demonios que hubo una guerra y se perdió por igual. Cuando vienen Néstor y Cristina sacan eso y hacen un nuevo prólogo del libro Nunca Más y ponen que no, que fue un genocidio. Cuando vino este gobierno volvió a sacar y puso lo anterior. Así que cuando decimos Nunca Más no hablamos de genocidio. Ahora estamos hablando de que hubo una guerra. Por eso es muy peligroso el Nunca Más. Muy peligroso. Y ha hecho referencia también, te ha referido siempre a los jóvenes, a los estudiantes. Una de las cosas que a vos te apasiona es dirigirte a ellos y transmitirle el mensaje de lucha que por ahí en los chicos que están estudiando sobre todo en este momento que se está viviendo con el país, con las universidades que cierran, que la educación está bastante mal. ¿Qué mensaje les deja para los estudiantes acá a Villaguay? Mira, son, te diría, dos mensajes diferentes porque una cosa es las ciudades grandes y otra cosa a poblaciones como estas que son bastante represivas, son bastante calladas, son muy tranquilas. Si vos vivís acá parece que no pasa nada y el mundo te pasa por encima. Entonces, a los pibes de acá hay que alertarlos sobre eso, que no es lo que pasa acá lo que pasa en el país. En el país hay que pasar cosas muy graves, gravísimas, que no se ven. Yo estuve poniéndolo a la televisión de acá y la verdad que es peor que la de allá, que ya es decir. Entonces, me parece que a los pibes que estudian acá hay que darles otros elementos, hay que darles los diarios, los libros, que lean diferentes libros que salen muchos y muy buenos, hablando de la política, ¿no? Y de la política más que de derechos humanos, yo diría de defensa de la vida. porque los derechos humanos hicieron algo muy grave, que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos cobraron por la vida. Cobraron una reparación de 270 mil dólares por cada desaparecido y cobran una pensión de 7 mil, 8 mil, 15 mil, depende, por cada desaparecido. Entonces, vos no podés decir que defendés la vida si estás cobrando por la vida, si fuiste capaz de ponerle precio a la vida. Y no solo ponerle precio, sino que cuando te llegaba la carta ofreciendo esa suma tan grande de dólares, te hacían poner en un costado cuando vos creías que tu hijo había muerto, no que lo asesinaron. O sea, que te lo hacían matar a vos, cosa que las madres rechazamos. Entonces, tenemos que apuntar bien a qué es la defensa de la vida. La defensa de la vida es cuando la vida del ser humano no vale más que la vida de otro. La vida solo vale vida, no puede valer dinero. Si no, a todos les resulta muy fácil. Te matan y después te pagan. Hay mucha gente que nos criticó porque no cobramos. Pero decían, bueno, mira, vos tenés cuatro hijos, hace que te los maten a todos y te hacen millonarias. Ay, ¿cómo decís eso? Bueno, vos estás cobrando por la vida de tus hijos. Entonces, me parece que el sistema capitalista que está dirigido por los yanquis inventan cosas muy graves porque te compran. Ellos todos lo arreglan con plata. ¿Entendés? Los hijos, todos han cobrado y ese cobrar hace que no les permita ver quiénes son los padres, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron nuestros hijos, nuestros hijos y nuestras hijas que dieron la vida por nuestro país. Todo lo que hicieron, cómo se entregaron, con qué adivinía, cantaban, bailaban, estudiaban, hacían su militancia, soñaban con una patria mejor. Por eso que las madres tratamos de hacer todo lo más parecido a lo que ellos querían en otra época, de otras maneras, porque somos viejas y no tenemos la habilidad ni la inteligencia de ellos, pero sí los reivindicamos todo el tiempo como ellos reivindicaban a todos, ¿no? Porque esto que hacen ustedes, de los huiches, de las razas, ellos tenían una, eran tan amplios en lo que hacían, no dejaban nada afuera, nada, porque algunos trabajaban con los curas, otros trabajaban en la lucha armada, otros, cada uno tenía su organización. ¿Y la solidaridad? ¿La solidaridad con los compañeros? La solidaridad y la lealtad, que son dos cosas que se han perdido en la política, ¿no? Y que hay que contarles a los chicos porque los pibes jóvenes hay que mostrarles que la lealtad y la solidaridad son parte muy importante en la vida política. Son parte muy importante de la vida política porque todos se hacen mejor persona y la solidaridad tiene que ver con todo, con nuestros hermanos bolivianos, con nuestros hermanos los huichis, con nuestros hermanos del sur, con nuestras mujeres, con nuestras mamás que tienen un montón de hijos y son las grandes heroínas olvidadas, que tienen 10 hijos y son capaces de tener 3 hijos más de cualquier madre del barrio y nosotros no somos capaces de tener uno. Bueno, hablaste también del tema de lo que pasó hace poco, unos días, donde un policía mató a una patada a un hombre diciendo que le tiraron a la baja después los medios van a estar jiversando y también de otros casos que han pasado ahora. Las madres hicimos una crítica muy grande sobre eso porque ningún político dijo nada, ni de la patada que le dieron a ese hombre que lo mataron porque se golpeó la cabeza contra el cordón, ni del hombre que mataron porque robó un poco de comida a un jubilado que no tenía para comer en un supermercado y lo mataron los custodios y ningún político dijo nada. Y cuando vos lo decías el silencio también es cómplice. El silencio también te complica porque vos te naturalizás porque está bien, lo hace el enemigo que está en el gobierno pero si vos te callás es como que está bien porque si no tenés que protestar ¿no te va a doler que un pobre tipo que saca dos paquetes de comida de un supermercado lo maten a patadas cuando el tipo del supermercado es el chorro más grande que nos está robando a todos. También hablaste en eso cuando dijiste del tema de que todos éramos responsables por ahí porque no hacíamos lo que teníamos que hacer y que pedías perdón a los niños que tienen que andar robando un celular a las madres por ahí que hacen unas ollas grandes para darle y comer a un montón de chicos. Y sí, es muy triste porque nosotros no nos dejamos en otro camino porque es cierto han perdido las esperanzas no tienen trabajo no pueden estudiar no tienen casa no tienen comida también somos responsables los que votamos mal somos responsables los que nos quedamos en la casa protestando frente al televisor o en la esquina en los mar pero no somos capaces de hacer nada entonces todos somos culpables de que estemos en este estado de cosas no solamente los que votaron a Macri los que nos quedamos en la casa sentados también. Y ahora estamos en una situación bastante jodida en el país con el incremento de la pobreza y bueno Macri entregando un país súper endeudado ¿qué mensaje vos nos darías para todas las organizaciones y para todo el pueblo que tiene que tomar la aposta ahora para revertir toda esta situación? Yo siempre le digo a la gente que no hay que esperar que Cristina nos diga qué tenemos que hacer o Fernández ahora todos sabemos lo que hay que hacer hay que ayudar al otro hay que ser solidario la solidaridad es la parte de todo de los que no trabajan de los que perdieron el trabajo de los que no comen de los que viven en la calle de los jubilados que no tienen de los que tienen HIV y cáncer que no le dan más la medicación mirá si hay para ayudar mirá si hay para pelear mirá si hay para acompañar el otro día me habla un pibe desesperado que tiene su mamá con cáncer los dos solitos él trabaja y estudia y no le dan más la inyección que le hacía bastante bien para su enfermedad y estaba desesperado porque él no podía faltar al trabajo cada rato para hacer 80 trámites para que te den una inyección que ya está determinado que te la tienen que dar porque es parte de tu vida entonces bueno si vos si vos unirás acompañarnos en vez de que él vaya anda vos hacer otro trámite vos hacer otro trámite por la gente hay muchas cosas para hacer solo que para ser cómodo decimos y yo no sé qué hacer si a mí no me dicen no te van a llamar la gente no te va a venir a llamar pero vos tenés que ofrecerte ¿entendés? entonces uno tiene que llamar a uno a otro a otro a otro y para conseguir lo que esa mujer necesitaba y cuando lo conseguís no sé si la salvás la vida pero es la esperanza que le das a las personas la esperanza que le das al pibe que no todo está perdido y la esperanza que le das a la mujer que tiene cáncer bueno ¿alguna otra pregunta? bueno entonces me parece que tampoco no no tengan la idea de que yo hay que vengo acá que gracias no sería la obligación de todos los políticos ir a todos los lugares no hay lugar grande ni lugar chico yo jamás pregunto cuánta gente va a venir pero a mí si vienen 10 yo hablo igual para 10 para 20 para 30 para 300 no cambio mi discurso primera en la mesa última en la mesa me da lo mismo uno tiene que acostumbrarse a eso a que los políticos vengan tienen que llamarlos tienen la obligación de venir para eso están ahí para eso nos pusimos para eso nos elegimos y no se conformen con que no vengan públicamente si acá los políticos no vienen nunca listo porque si no cuando empiezan hay que votar van a venir todos a buscar votos hay que decirles las cosas digamos hay que decirles las cosas como son no hay que tener miedo primero porque es muy importante para nuestra propia libertad después porque son principios que uno tiene es una concepción decir lo que hay que decir porque si todos nos callamos el cómplice más grande es el silencio cuando vos tenías un vecino que veía lo que le había pasado a tu hijo y como se lo habían llevado y vos le preguntabas yo no vi nada y el vecino había visto todo y ahora pasa así también muchas cosas yo no vi yo no sé los del supermercado no vieron que mataran a ese hombre todos lo vieron los cajeros todos no hay que más de supermercado vos no podés permitir que mataran a un tipo a matar a cuatro hijos de remil puta porque ¿quiénes son los custodios del supermercado? ese tipo del supermercado tenía guardadas armas no sé cuántas no hay que comprarle más que se fundan después hablaste también del tema de los chicos aconsejándole digamos que estudien pero también que hagan política por ahí cuando tienen como demonizar la política o estos medios tiran esa idea claro cuando vos haces política están más avivados de las cosas sabes si lees un libro que te miente y que te pone un prócer que no es tan prócer o te enseñan mal muchas cosas hay libros que todavía se estudian que no tienen ni pie ni cabeza entonces bueno ya está más avispado y también hay que enseñarle que ni el juez ni el cura ni el doctor ni los profesores son dioses que hay que pararse a mí me parece que no es así mi papá o mi mamá o mi tía o mi primo me dijeron otra cosa es costumbrarlo los chicos que hablen que se defiendan la palabra es lo único que tenemos los pueblos la palabra y las plazas no tenemos armas no tenemos bombas claro es cierto bueno este muchas gracias a Ebe por no me den gracias chicos para nada bueno ojalá que podamos seguir trabajando juntos vamos a seguir así en ese camino después en el tema de educación de justicia por ahí dijiste también que hacía falta un cambio ¿en qué crees vos por ahí? mira yo no estoy autorizada para hablar de que cambio porque no hice la secundaria así que lo sé por mis hijos pero me parece que hay que hacer cambios muy profundos cuando hay tanto chico cansado de estar en la secundaria es porque la secundaria no sirve cuando hay tanto chico que se aburre en las clases es porque la secundaria no sirve y más ahora con todos estos aparatejos que crece y camina tan rápido todo ahora todo vuela por arriba de nosotros si nosotros no aunque sea lo seguimos no te digo que lo acompañemos porque va a ser difícil pero si no podemos seguir y podemos utilizar todas estas cosas ahora para un pibe no hay nada misterioso se acerca la pregunta de la profesora para los hijos y con otro pibe te la contesta por el teléfono pero no la sabe él y la sabe discernir entonces hagamos otra cosa en vez de dar tantos años en el secundario demos tres años dos años y después la facultad es verdad bueno muchas gracias gracias